Ay, a bailar un sabroso, sabrosito Este ritmo que goza todo el mundo A bailar un sabroso, sabrosito Este ritmo que goza todo el mundo Este ritmo llamado curruchito Que ahorita y calentó que este conjunto Curru, 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 curru Este es Dolce y Guglieles Y sus especialistas Blanco y negro que cojan su pareja Que ahora mismo el conjunto va a empezar Ay, blanco y negro que cojan su pareja Que ahora mismo el conjunto va a empezar Si la niña en el baile no se deja Ay, currúyala, que así se dejara Ay, currúú, currú, currú ¡Gurruda, gurruda, gurruda, gurruda! ¡Gurruda, gurruda! ¡Gurruda, gurruda, gurruda! ¡Gurruda, gurruda, gurruda, gurruda! ¡Vente a currucho, mamá!